¡Oye, yey, yey! ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Same un inverso! ¡Estoy en un nuevo video! Y hoy, amigos, como ya vieron en el título... Así es, mis amigos. Pues hoy, amigos, hoy les traigo una broma. Hoy les traigo unas bromitas, amigos. De esas de que les gustan, amigos. De esas que les gustan las bromitas, la neta. Ya tenía rato que no les grababa una broma, amigos. Como ya vieron en el título, la broma es para macetas, amigos. Macetas ya se había tardado, amigos. Ya se había tardado. Ya tenía rato que no les hacía una broma. No, ya se había salvado, amigos. Una broma, ya nomás le había tocado una broma al Chupirul, banda. Y al Pelos Burras, amigos. Pero pues hoy, hoy le toca broma al macetas, amigos. Así es. ¿Qué opina, Chupirul? ¿Tú qué? Esto se va a poner muy bueno. Va a estar bien chido. Sí, le vamos a hacer una broma. La gente le va a gustar. Pero hablo más despacio porque maceta, amigos... Puede llegar en cualquier momento. Puede llegar en cualquier momento. El maceta se fue a un mandado y ahorita viene el vato. De hecho, no pensaba grabarles hoy. La neta, este video se nos ocurrió así de que... Vamos a hacerle una broma al maceta de que ya no nos sirve. Ya no nos sirve para los videos, amigos. Le vamos a hacer una broma así de que... Eh, eh, Yanile, haces bien, maceta. Ya la gente ni te quiere. O sea, lo vamos a hacer menos en los videos. O sea, sí, amigos. Lo vamos a hacer como que... Como que ya nos sirve, amigos. Como que ya nos sirve. Quédense hasta el final de este video, amigos. Quédense hasta el final de este video. Y revienten ese botón de likes, amigos. Revienten ese botón de likes para traerle más contenido como este. Más bromas, amigos. Para traerle más bromas y hacerle más bromas al maceta para que se le quiten. Vamos a tener que esconder la cámara, vato. Vamos a tener que esconder la cámara. ¿Dónde la podremos esconder? ¿Cómo es? A ver. ¿Y si la ponemos aquí, vato? Ay, me da ganas. Bueno, amigos. Ya escondimos la cámara aquí. Aquí la vamos a dejar. No, la maceta no se va a dar cuenta, amigos. No se va a dar cuenta de la cámara. Mándale mensaje y pregúntale dónde viene. ¿Les filtro el número de macetas o qué, amigos? Hay licenturas, hay licenturas. ¿Les filtro el número de macetas o qué, amigos? Y yo lo tengo pegado. Revienten ese botón de likes, amigos. Revienten ese botón de likes y le filtramos el número porque se le quitan los macetas. Ya voy llegando. Nomás dejo a la morra y ya. Dicen que nomás dejo a la morra y ya. ¿Qué es con un compa, no? Dice, amigos, ya voy llegando, nomás dejo a la morra y ya. Y va con un vato, amigo. Iba con un vato y dice que con una morra. Mijo, ni escribir, ¿sabes? Dice. Es que sí, Diego, le pusiste. ¿Dónde vienes? ¿Dónde vienes? No, que revienten ese botón de likes. Revienten ese botón de likes y filtramos el número, amigos. Lo voy a pausar y ahorita les sigo documentando. Ahorita que escuche que ya vienen me voy a poner a grabar y nos vamos a sordear todos. ¿Pero qué va a venir? Llego, hombre. ¿Ya llegó? Está con un vato. ¿Está con un vato? Está con un vato. ¿Está con un vato? No, hombre, ¿se está dando un beso con un vato? No. Manda, hombre. Manda, neta. Maestro de ceremonias, tuvieron la integridad de darte a ti el discurso y no a mi hijo. Y vale. ¡Vete! No sé si vivir independiente vaya a cambiarme. ¿Están haciendo? ¿Crees que tengo acento feliz? ¿Están haciendo un vato? Por supuesto. Espera. Están incansados. ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué? ¿Podemos deshacernos de la opción? ¿Algo lo pensé? Es cierto. ¿Por qué se me trae historias con un vato? ¿A dónde fuiste? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por el vato? ¿A dónde fuiste? A la fundi. A la fundi. Agarró una bici y me quedó me cayó con la morra. ¿De qué dices con la morra? La quería levantar y se fue para atrás. Está bien gorda. ¿El maceta y sus ligues? Ah, pero también maceta no discrimina por el cuerpo. No, por eso me gusta el cuerpo. Entonces peor. ¿Qué? Pues me gustan las cosas morradas. Creo que te toca. Ah, está bien. No, está bien, cada quien sus gustos. ¿Qué te iba a decir? No, pues la neta queríamos hablar contigo, maceta. ¿De qué? A ver. ¿Qué te dice? Tú, Dani, dile, tú eres el patrón. Mira, maceta, ya estuvo bueno. ¿Eres el director? ¿Eres el patrón? Mira, ve, tampoco me respetas. A ver, déjame suelto ahora sí. Tampoco me respetas. 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 Mira, maceta, te voy a decir la neta, vato. No te lo quería decir ni nada, pero no te lo tomes personal, vato, la neta. Pero tú sabes que últimamente hemos grabado TikToks y todo el pedo, ¿va? Sí. Hemos estado grabando chido y todo. Y últimamente ni te aplicas, maceta, ni te has aplicado. No los publicamos. Hemos grabado bastantes TikToks, vato. Y no los subimos, vato, porque no quedan chidos, porque tú como actúas, porque no te gusta como actúas, pero porque no lo haces bien, vato. ¿Por qué? No lo haces bien. Pero, o sea, no te lo tomes personal. Antes te decíamos, haces esto y lo hacías. Sí. ¿Sí o no? Y ahorita ya eres bien huevón, vato. Te digo, vamos a grabar esto y vales cabeza, ni siquiera estás con actitud. Ni es escaso. Ni siquiera estás con actitud, tienes que estar con actitud, vato. Mira, si estamos grabando un video, vato, te voy a decir algo. Si estamos grabando un video, vato, tú estás pensando en otras cosas. Debes de estar ahí, vato, pensando en el video. No pensando en otras cosas, vato. Debes de estar ahí enfocado en el video, meterle al video, vato. O sea, si estamos alegando, esta idea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y tú, ¿ya viste el carro que se compró este vato? ¿Ya viste la morrita? No, vato, ayuda. No, mira, yo también, mira. Yo llego por acá y tú llegas por acá. O sea, ¿sabes qué significa eso? Interactuar en el video, meterte, vato, en tu papel, vato. Ayudar. Neta, vato. Ya. No te queremos, no se está. No, vato, no le digas así, chico. No, dile tú ya. Pues la neta, ya no queremos grabar contigo, maceta. No, en verdad. No, pues ya no sé qué decir ahí, vato. No tomes personalidad, ya quiere llorar, vato. No, pero... ¿Por qué vas a llorar? Tú seguirás viniendo aquí y puedes vernos cómo grabamos nosotros. Siempre estás así, mira, siempre estás así, así como estás sentado, estás así, ¿no? Tienes el celular, no, pues yo sé. Estás bárbaro, maceta. Es más, y en los TikTok, vato, ya la gente ha empezado a comentar, vato. Neta. Ya hasta la gente ha empezado... ¿Pero qué comenta? Ha empezado a comentar la gente. Hasta... El maceta ya no es el mismo de antes, maceta ya no trae nada. Maceta ya no las vamos a hacer. Sí, claro. Yo vi un comentario, amigo. Yo vi un comentario. Déjamelo busco. A ver, Ro. Yo vi un comentario de Kiki Vicente. Neta. A ver qué dice. A ver si es cierto. O sea, lo dice el público, maceta, no nosotros. ¿Cuál video le comentó? Tu viste ese comentario, digo. Yo vi el comentario, creo que fue el más nuevo. En el último que subimos. En el más nuevo. En el más nuevo. Fíjate el comentario para que vean lo que dice. ¿Qué comentario? ¿Tú lo traes? Yo aquí lo tengo en la Y. A verlo. Entonces llámalo. Mira, es que neta, no es pedo, no es pedo. Maceta ya no es el mismo de antes. Ya cae mal, sáquenlo. ¿Ves? A ver, lo dice la gente. ¿Qué acá? Se hicieron en el video, se hicieron en el video. Mija, pero ese es el pelos burro, amigo. No, pero... Pero yo también soy público. ¿Qué? El que me escribió ese, el comentario fue el pelos burro. ¿Fuiste es tú? Sí, pero yo también soy público. Bueno, pero es que también se respeta la decisión, mijo. Sí. Si lo pensó él, que es el que grabó con nosotros, imagínate el otro público. Es que me da risa, botoneta. ¿Por qué nomás a mí el chupiru no? No sé, el chupiru no se va a hablar. A ver, padre, al menos yo no estoy llenos de gando. ¿Qué? Yo estoy lleno de gando. Lo que te digo que no sabe hablar. ¿Qué? ¿Tú tampoco dices bien las cosas? A ver, ¿por qué no me dices a mí también? No le despides a él. A ver. Porque chupiru está en su plan. Es más menso. Yo tengo fama que tú ahorita mismo. Tú lárgate de la casa. No te queremos ver aquí. Ay, chupiru ¿por qué no llevan con una maestra? Usted ya no nos sirve. Usted ya no me sirve. Usted ya no sirve para el canal. Usted se me vaya. Usted se me va. Ay, pero ¿por qué a chupiru no le contratas una maestra o algo? ¿Pero una maestra para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, ya, bien. ¿Qué es la crema? No se peleen, no se peleen. No se peleen, tranquilízense. Le dicen y tú ya te llevaste un comentario negativo, vato. Y a mí no. Tal vez fue el pelos burro el que comentó eso, pero... Pero sigue siendo público. Imagínate, si lo comentó él, vato. Imagínate la de más gente como va a comentar. Ándale. Yo me imagino a la gente como está pensando. De alguna u otra forma te teníamos que decir. Es mar, y te voy a decir la verdad, maceta. Pues la neta es que ya tenemos tu reemplazo, vato. Sí, maceta. Es un vato que conocemos. De hecho creo que ya llegó, vato, creo que ya llegó. Chapopote. ¿Qué onda, chapopote? ¿Qué onda, chapopote? ¿Qué onda, papu? No, la neta es que me cae bien. ¿Qué onda, chapopote? Ya tiene mucho sin verlo, ya se extraña, compa. Vetele a mi compa, chapopote. La neta, macetas. Ese es el maceta, el que te dijo. ¿Está aquí bien y lo conocen ustedes? Pues no lo conozco, pues lo vi aquí, pasó por aquí. Y le dije que sí que se quería venir. Y aparte, ¿qué chido? Pero pues la neta trae más cotorreo que tú, vato. Pero si ni lo conocen, mijo. Por eso no lo conozco, pero pasó por aquí, por abajo. Y me saludó chido. Y habla más en la cámara. Y le dije que si quería grabar un video. ¿Ya grabaron con él o qué? Pues ya. Pero, o sea, se ve que tiene experiencia. Mira, dale la cámara al vato. Sí, tú ya has grabado, va. Sí. Videoblogs y todo eso. Mira, para que veas, este vato sí habla. Mira, déjame, mira. Vamos a hacer una cana, déjame, prendo la cámara. Mira, deja, prendo la cámara. Ahí mero. Mira, vamos a hacer una cana como si estuvieras blogueando, va. Y anda, Raza, aquí estamos con un nuevo video con mi compa Dani. ¡Eso! ¡Eso sale! ¡Eso sale! ¡Eso sale! ¡Eso sale! Con un blog con mi compa Dani. ¡Hola! Aquí andamos con chapupote. El maceta. El famoso chapupote. Aquí andamos con chapupote, banda. Te vamos a dar la del maceta, chapupote. ¿Cuál era la del maceta? La del maceta. ¿A dónde vas, maceta? Yo, maceta. ¿A dónde vas? Es de WITU. ¡Eh, maceta! ¡Eh, macetas! ¡Macetas! ¡Ay, mijo, se subió la Rubicon, mijo! ¡Quítasela! Ábrele maceta, que tienes maceta. No, nada. ¿Tú por qué estás llorando? No estoy llorando. ¿Pero tú por qué te aguitas? No, pues ya no voy a grabar con ustedes ya. ¿Pero para qué te aguitas? ¿Qué quieres que haga? Que me ría. ¡Chapupote! ¡Súbete! 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 ¡Bájate de ahí! Ahí va el chapupote. Tú vas atrás. Tú vas atrás. Es que maceta, ¿eh? ¿Neta? ¿Pero te cayó bien chapupote o no? ¡Nen, ve! Es como hablo en los videos. Habla más que tú. Pero es que viste que tenía más actitud. ¿Va que trae más ganas? Yo traigo más ganas. Ya ves, trae más ganas, perro. El chapupote tiene más imaginación. Neta, el chapupote tiene más imaginación que tú, vato. Él aporta en los videos, vato. Mira, ves, te le diré lo que le estoy diciendo y está en el celular. ¡Eh, vato, pues me está hablando mi morra! ¿Cuál morra? A ver. Vamos a ver chapupote, vamos a grabar unos videos. Vente, chapupote. Si quieres te quedas en mi cuarto, chapupote, no hay pedo. Simón. A Daniel le gusta que le agarren la panza en la noche. Ya está. Sí. Déjame el pedo una vez. Hermosito. ¿Qué está haciendo el maceto? No sabe qué decir. Ya van a pedirlo, vato. Pues si quieres ven, básale, acá lo pides. No, aquí afuera, aquí los calmo. ¿Por qué? No, aquí los calmo. No, aquí los calmo. Ella me dio cosa, vato, le hicimos la verdad. No, por eso. Eh, ya le vamos a decir la verdad, vato. Popote es amigo. Sí, ya me agüité, ¿no? Hay que hablarle una vez. Sí, hay que decirle una vez. Háblale chapupote, háblale chapupote. ¡Eh, maceta! Es juego, vente. Maceta, es una broma, mijo. Como que ya me voy a ir. ¿A dónde? Ay, ya voy a ir para mi casa. ¡Eh, maceta! Es una broma, mijo. Es una broma, mijo. Como que ya venía, ya viene. Es una broma, mijo. Estamos grabando todo. Si quieres te muestro el intro. Como que ya no quiero grabar. Era una broma. ¿Por qué no, maceta? Era una broma. Agárralo chapupote. Agárralo chapupote. Agárralo chapupote. Agárralo chapupote. ¿Qué onda? Es algo es cuerado. Agárralo chapupote. No lo vayan a escuerar. No lo vayan a escuerar. Dicen que lo jueven. No lo ven a escuerar. Dicen que lo jueven. Dicen que lo jueven. No lo jueven. ¡No lo jueven! Pues si ya no te gusta como grabo y ya no, grabo y ya. Pero era broma va a estar. ¿Era broma va a estar. Era broma. Te enseñó la intro mijo, es cotorreo vato, es cotorreo vato. ¡Habla chapopota! ¡Habla chapopota! ¡Dile! Esto fue una broma Como que ya no quiero grabar ¡Chapopota, mijo! ¡Cotorrea con chapopota! ¡Tan del tamaño! Y tú también me haces bromas, loco Porque voy a hacer más bromas más fuertes, se van a aguantar Nah, yo me aguanto, yo me llevo y me aguanto Pero tú también me llevas y... Pero sí querías llorar Amigo Revientenme ese botón de likes, amigos Para traerles más contenido como este, la neta Más bromas, la neta, según el maceta Se va a vengar Me va a vengar más fuerte ¿Y te vas a vengar del chapopota? El chapopotacito Yo no, perro, no Bueno, pues bueno banda, esto solamente fue una broma Nada, el maceta, pues la neta, sí me fue para los videos, amigos Pues nada, amigos, yo hasta aquí les voy a dejar este video Espero de verdad que les haya gustado Les haya hecho pasar un buen rato, amigos Revienten ese botón de likes para traerles más contenido como este Y pues nada, amigos Yo me voy a despedir, amigos Yo soy Dani Universe Y esto no es un adiós, esto no es hasta la próxima, amigos ¡Chau! ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.